Bienvenidos a las D'Addario Acoustic Sessions. Hoy tenemos con nosotros a Pipo Romero. Cuéntanos un poco, Pipo, ¿cómo definirías tu estilo? Hombre, mi estilo tal vez sea un poco difícil de etiquetar. Yo creo que lo único que tengo en común es que va con la guitarra acústica, pero más o menos una mezcla de todo lo que he ido aprendiendo o todos los estilos que tuve que tocar cuando trabajaba como músico de sesión. Entonces tocaba el banjo, tocaba clásico, tocaba un poco de flamenco, tocaba la eléctrica. Y más o menos una mezcla de cómo llevo la música española en la guitarra acústica, pero con las técnicas del banjo y técnicas de folk americanas. ¿Cuándo descubriste D'Addario? ¿Cuál fue tu primer contacto con la marca? Cierto es que las primeras cuerdas que utilicé eran D'Addario, en la eléctrica porque fue la primera guitarra que toqué. Cierto es que cuando empecé a trabajar como eléctrico, sí estuve probando muchísimas más cuerdas porque era el momento de investigar y saber qué te gusta, qué no te gusta. Pero es cierto que cuando me volví solista ya con la acústica, hice unas pruebas de todos los tipos de cuerdas, ya me metí en plan freak a muerte. Y estuvimos viéndolas incluso en el ecualizador y había diferencia abismal entre cuerdas. Entonces las D'Addario XP siempre las he llevado desde que tengo el proyecto de acústico en solitario y realmente es que no puedo tocar con otras cuerdas. O sea que hiciste una auténtica tesis de investigación. Total. De diferentes marcas, tensiones, materiales. Total. Y ahora con XT, que ha venido pegando fuerte, digamos, sustituyendo XP. Con XT llevo muy poquito tiempo. Con ellas lo que me he dado cuenta es que tienen la misma calidad que XP, pero tienen un poquitito más naturalidad todavía al toque y tal vez duran un poco más. Estoy deseando de seguir probándola, pero están, por supuesto, en la línea alta de D'Addario. ¿Cuáles han sido tus principales influencias, tanto en tu primera etapa como guitarrista de sesión, como ahora que tienes la oportunidad de hacer todo mucho más personal? Creo que te podría decir por guitarra, ¿no? O sea, dentro de la guitarra eléctrica, desde Scott Henderson, Brent Mason, Jimi Hendrix, al menos fueron mis tres guitarristas que más estuve. Buenas influencias. En la acústica, cierto es que Tommy Manuel fue el que primero me entró y el que más me ha enseñado. Pierre Ben-Suzanne, Don Ross. En flamenco, pues, por supuesto, Paco. Paco de Lucía siempre tiene que estar primero, ¿no? Y tal vez tenga muchísima influencia de Vicente Amigo en lo que es el nylon. También usa D'Addario. O sea, que tenemos algo en común también, aparte de la música. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que la influencia flamenca en tu música está presente, al margen de otros estilos, otros géneros. ¿Cómo llevas a tu terreno con cuerda de acero, digamos, y de bronce, esta música flamenca que viene de cuerda de nylon clásicamente, no? Claro. No todos mis temas, por supuesto, tienen flamenco, porque hay algunos que no contienen absolutamente nada de flamenco, otros que son bastante flamenco. Lo que tienen en común es la técnica, lo que estuve dando muchas vueltas en cómo adaptar un tipo de técnica personal para que llegue a sonar parecido a técnicas de flamenco. No utilizo absolutamente ninguna técnica de flamenco, pero sí que voy a comparar lo que voy muy dividido de mano derecha. Entonces intento que la percusión de la mano derecha sea aproximadamente lo que haría el cajón. Si tú me tapas la mano izquierda, lo que suena de cómo voy tocando, eso es más bien técnica de banjo, de repartir cuerda por cuerda. Si tú me tapas, ahí tienes la información del palo que estoy tocando. Hay veces que, bueno, hay gente que dice, esto no es flamenco, está claro, pero sí que tengo esa sonoridad buscada. Muchos temas estoy a palo y también tengo musicazos de flamenco detrás en el disco para que den el toque a más flamenco. Al final, más que flamenco, lo que intento hacer es una visión casi más ibérica, porque también tengo un poco de influencia portuguesa. Entonces más o menos es una influencia más ibérica llevarla al terreno americano de la acústica. Música Háblanos un poquito de tu guitarra como instrumento y cómo las cuerdas que has elegido o que vas montando en tu guitarra crean una simbiosis con el instrumento. Ok, la tengo por aquí. Esta es una Michael Greenfield G3. Este es mi modelo custom. Llevo el fan fret, que bueno, supongo que para el que no conozca la filosofía del fan fret es simplemente de intentar conseguir mayor tiro en la sexta cuerda que en la primera. Tenemos una primera cuerda más corta que la sexta para provocar más tensión en los graves. Por eso el mástil de una mandolina es chiquitito, tiene mucha tensión, el mástil de un bajo es muy largo y después lo tenemos que andar compensando con los trastes. El cuerpo es como de una guitarra española, es parecido. Aquí este rebaje a mí me gusta muchísimo porque te hace efecto de cutaway, pero no te llega a recortar tapa armónica. Y bueno, ya te podría hablar de las cuerdas que llevo. Utilizo una mezcla de calibres porque lo que intento es que tengan todas el mismo peso de arrastre porque toco con los dedos. Cierto es que los juegos tradicionales que se montan con púa y tal funciona muy bien tener mucha tensión por aquí. Ahora que estoy utilizando una técnica así como más clásica intento equipararme a la tensión que lleva la guitarra clásica que es más parecido entre cuerdas. Entonces pongo cuerdas muy finas en el centro y muy gordas en los exteriores. Llevo 13, 17, 22, 32, 42, 56 y arrastran casi todas 12 kilos. Tiene toda la misma tensión. Fósforo bronce, ¿verdad? Sí, el fósforo bronce, XT, estas. ¿Y el fósforo bronce es por la sonoridad? ¿Quizás por la... Sí, porque ya la acústica ya es brillante de por sí e intento tener muchos registros y también me gusta dar notas muy dulces, como si fuera nylon. Entonces me aproximo más... Es más meloso el... Compensa la dulzura, digamos. La dulzura. Si necesitas que esta te la da, ¿no? Claro. En el fósforo sí que es más típico. Quizás el 80-20, el bronce 80-20, se utiliza también para algunas cosas. Sí. Lo que hago es tenerlas nuevas o utilizar este tipo de cuerdas que te suena nueva muchísimo tiempo para tener ese brillo, pero a la vez un brillo controlado. Que después para otras cosas, por supuesto, pues a lo mejor es otro tipo de material, pero a mí el que más me convence es este. Muy interesante. Ahí de sustain... Infinito. Se nota. ¿Cuál dirías que es tu acorde favorito en la guitarra? Mira, teniendo tantos y utilizando tantas, tantas, tantas afinaciones abiertas, casi que qué afinación abierta es mi favorita que da un acorde, ¿no? Yo tengo predilección por el re, sus cuatro. El re, la re, son la re, que se utiliza mucho en guitarra acústica y ahí lo podemos darle a todas en abierto, que suena ya precioso. Bueno, me has comentado antes que has estado de gira por todo el mundo, por Canadá, por muchísimos sitios, con un montón de artistas diferentes y demás. Cuéntanos un poco, ¿qué planes tienes para este año? Continuar. Continuar. O sea, con eso, seguir echando como la monedita al futuro, ¿no? A la posibilidad. Tengo un equipo muy grande de personas detrás trabajando por mí, gente que está invirtiendo en el proyecto. Solamente tenemos que seguir. No es un proyecto fácil porque vamos intentando romper moldes exageradamente. Nos encontramos entre tres mundos, entre el mundo del clásico, del flamenco y el del folk. Y a todos les gusta, a todos no, ahí te reciben, pero no. Entonces, vamos muy lentos, pero desde que empezamos, progresivos. Nunca hemos caído, cada vez es más. Entonces, solamente tenemos que armarnos de paciencia y seguir. Yo creo que la acogida de tu música, tu estilo y tu manera de tocar siempre es buena desde el primer momento. Quiero decir, personalmente, como otros músicos con los que he compartido opiniones sobre tu música, todos se han visto, yo creo que sorprendidos desde el primer momento en el que te ven tocar. Creo que es una cosa que sorprende, ¿no? Creo que es algo muy fresco. Intento. Intento ser diferente. Por lo que veo, la opinión es global, no es una cosa local. Sí, sí, sí. Cierto es que no es muy grande, pero estoy en una barbaridad de países. O sea, a donde llegan los datos son a montones de países de todos los continentes. Eso sí, tenemos pequeñas piedras pero están distribuidas por todo el mundo. Entonces, bueno, a ver qué nos depara. Ya el año que viene vuelvo a Estados Unidos, vuelvo a Canadá, voy a Corea, una posible incursión ya por Centroamérica y Sudamérica. Suena fenomenal. Como consejo para toda esta gente que te ve tocar y que comienza y que empieza a descubrir lo que es una guitarra, tanto eléctrica como acústica y demás, ¿qué consejo darías a una persona que comienza a coger una guitarra y ya tenga 10 años en la escuela o una persona jubilada de 75 años que coge la guitarra por primera vez? Bueno, que lo pille con mucha ilusión, lo primero. Con mucha paciencia y cuando... La guitarra es muy agradecida de principio, pero muy dura cuando quieres ya subir más niveles. Entonces, sobre todo la paciencia, pero cuando llegues a un determinado sitio, ser muy consciente de tu nivel. Porque dependiendo de la conciencia que tengas de tu nivel es lo que te va a hacer avanzar o no. hay una frase de la inconsciente incompetencia, la consciente incompetencia, la inconsciente competencia y la consciente competencia. Creo que eso se aplica un montón en la guitarra. Es un instrumento que da mucho a pie a cuando haces los tres o cuatro acordes ya de AC, DC o lo que sea como que te viene súper arriba que está súper bien ilusionarte con la música, pero ser consciente nunca perderle el respeto a la guitarra porque es un instrumento muy, muy, muy difícil de dominar. De hecho, si Paco de Lucía decía que nunca podía, que no lo dominaba y que al segundo día sin tocar se lo notaba ya el público, yo creo que nos da pie al nivel de respeto que le tenemos que tener al instrumento. Supongo que cuanto más aprendes más te das cuenta de que no sabes tanto o no sabes... Eso es lo que hay que llegar a la conciencia de respetarla. La guitarra si le respetas y le echas hora te lo devuelve por diez. Eso sí. Siempre con buenas cuerdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!